El octavo día Pues muy bien compañeros, muchas gracias Y vamos ahora a inaugurar este nuevo tramo del programa Pues hablando con una banda Que aquí en el programa yo diría que es de las nuestras Porque los hemos pinchado Hemos hablado de ellos, les hemos seguido la pista Durante todos estos años Y son ni más ni menos que los chicos De Blaze Out Y bueno, para hablar ya un poquito de lo que ha sido Pues la actualidad y lo que está por venir Y lo que ha pasado Y todo lo que ha pasado en todo este tiempo de pandemia Pues estamos con Su vocalista y guitarrista Y con su bajista Carlas Comas, que son las caras conocidas De la banda ¿Qué tal chicos? Buenas noches Aquí estamos Y bueno, y veo ahí, os veo acompañadas De cara nueva ¿Quién eres tú? Hola, yo soy Roger, nuevo batería De Blaze Out Y nada, encantado de estar aquí Con vosotros Nuevo batería desde hace dos años Bueno, no vamos a irla rápido Con eso, no batería del tazo Y explícanos un poco Cómo ha sido este cambio Y bueno, y Roger Comentábamos aquí Antes de empezar la entrevista Que todavía no has tenido ocasión De estrenarte en directo ¿No? Bien cierto Si está, lo tenemos ahí Virgencito Preparado para desgriegarle en directo Que tenemos muchas ganas La verdad Pues nada Pues básicamente Justo antes de entrar en la pandemia Hicimos el cambio de batería Se fue Josh Se fue Josh Entró Roger Ya, bueno Esto sí que hemos contado varias veces Pero básicamente Las ideas y el objetivo que teníamos Para cómo funcionaba la banda No era la misma Todo de buenas Con Josh Siempre Ningún problema Nunca Y decidimos pues Hacerlo Hacer el cambio Y todo el tinglado Josh se marchó Y nos pusimos a buscar A buscar batería Nos pusimos a buscar batería Y nada Hicimos una serie de pruebas A unas otras personas Que nos venían bien recomendadas Y todo el rollo Y al final Pues después de De estar varias semanas Haciendo Selección con los chicos Con Carlos y con David Que vieron poder estar aquí Pues al final Se quedó Se quedó Roger Se quedó Roger en la banda Y la verdad es que Lo tengo al lado ¿Qué te voy a decir? No puedo hablar Lo normal de él Pero Estamos encantados Estamos encantados Yo creo que era Era la pieza Que nos faltaba A nivel A nivel de grupo En todos los En todos los sentidos O sea A nivel A nivel técnico Como batería Es un batería De puta madre Toca Toca muy muy bien Obviamente Si no lo tenía aquí Y no solo eso Sino que Yo creo que A nivel personal Que es lo más importante Es lo que más nos ha costado Estos años Piensa que hemos tenido Él es el quinto Batería que tenemos ¿Vale? Tenemos una maldición En una batería Que creo que se ha salventado Una vez por todas Pero normalmente Lo que siempre es difícil Es compaginar ¿No? Un buen batería Con una gran persona Con quien sea No solo una buena persona Que todos los que han estado aquí Lo han sido Sino que Que sea fácil de trabajar Con el que se pueda Girar Que tenga iniciativa Que tenga implicación Es muy difícil Todos estos aspectos Ya lo sabes Todos los sabemos Y Roger Vino para pegarlo Y además A nivel musical Compartimos El 90% De los gustos El otro 10% Reggaetón Que le encanta Reggaetón Sí Sobre todo Maquineo No, no Sí, sí Yo creo que Ha sido Yo creo que La pieza angular Del cambio de la banda Para acabar de De encajar Lo que teníamos en mente Para hacer Sí Es que no No hay nada más de nadie O sea Es que No, no, no Es lo que decíamos Que lo que cuesta Realmente vendida Después de 10 años Como banda Es poder encontrar A alguien Que no solo esté Para la música Sino que esté Como persona Y bueno Ya lo sabemos Después de 5 baterías Que cuesta Y la verdad Es que De puta madre Ahora Precisamente Carlas Esto es una cosa Que tenía que Usar Para preguntaros Porque la gente Cuando habla De bandas Como vosotros Incluso como Crisis Se refiere Como bandas Jóvenes No digo que Seáis mayores Pero tú mismo Acabas de recalcar Ahora que lleváis 10 años ¿No? Ya Y lo que llevabais En vuestra etapa anterior Que había una conexión Directa Evidentemente ¿Qué os parece Que sigan tratando Como una banda Jóven? Que no digo que no lo seáis En cuanto a edad Pero que tenéis ya Un bagaje Unas tablas Que ya es de hombre Más de 10 años Es algo ya importante ¿No? No sé Yo creo que El hecho de Seguir diciendo Banda joven Es que Bueno Una vez ya Te lo dicen A lo mejor Te quedas ya Con esa Con esa definición Pero más que nada Es que a lo mejor Si no lo has petado Y has hecho giras mundiales Seguirás siendo una banda joven Por decirlo así ¿Sabes? Yo creo que la gente Lo ve más así Por eso se ha quedado Esa definición Pero Bueno Ya son 10 11 ¿No? Este es el 11 Este es el 11 Bueno es que con la pandemia También se ha desatras Tocado todo Porque en realidad Nuestro primer disco Salió en 2013 Que fue cuando fue La profesionalización De la banda Básicamente Pero antes de 2013 Ya habíamos hecho Mínimo 50 porciertos Porque la banda Realmente empezó En 2009 En julio de 2009 Con la llegada Con la llegada De Víctor Catala A la guitarra Y en realidad Como Blaze Out Desde 2013 Pero desde Bastin Out Que fue ese lo mismo Pero cambiando un poquito Ciertas cosas El nombre Y todo el rollo Desde 2009 O sea Que son más años Y desde esa época Ya compartiendo Algún concierto Con bandas internacionales No fue con Skullfish Que tocaste Es que lo recordar O con Sí, ¿verdad? En Rock Sub O sea Que es un baño importante Y con Tiger Y con Tiger Y con Tiger Con Nuestro God También Con bandas Como en un hecho Más antes de historia Ostia Lo de Tiger Fue bastante espectacular Bueno, y hablabais Dos conceptos Que han salido ya Que es pandemia Y petarlo en giras mundiales Quizás gira mundiales Pero yo creo que A vosotros la pandemia Os tocó muy de cerca Porque si mal no recuerdo Empezabais El 12 de marzo De 2020 Una gira europea Que arrancaba En Zagreb Y pasabais Pues Rumanía Bulgaria Y todo eso Que de otras tocado Y no sé Una banda que está luchando Que está Dejándose la piel En el local En los directos Creo que recordar Que fue Tenerife Madrid Luego os ibais fuera Y no llegasteis A iros fuera Fue Tenerife Madrid Madrid El último concierto Y me imagino Sería un mazazo Durísimo Para la banda Que esto sería Cuando ya estaría Todo montado Fue durísimo Fue durísimo Porque Último concierto 14 de febrero De 2020 ¿Vale? Hace ya más de dos años Estamos que nos fuimos Por las putas Paredes Porque realmente Blaze Out Es una banda De directo Es una banda Que debe Del directo A punta pala Es lo que Yo creo que más Nos ha caracterizado Ya sabes Hacer Buena música Y tal Y más en este país Es muy fácil Porque realmente Hay un nivel espectacular Por lo que cuesta También es trasladar Un buen espectáculo Un buen show Al directo Algo que nosotros Tenemos muy trabajado Desde hace años Que tenemos muy bien estructurado Y que es lo que nos apasiona De hecho Componemos Pensando en el directo Es una de nuestras bases Por ejemplo Y es una putada Porque es que estamos Haciendo cosas Que nos estamos En nuestra cabeza No Buah Esto tal Esto así Y sin concierto Es un problema La pandemia A nosotros Nos jodió muchísimo Sobre todo No solo por La gira europea Que teníamos montada Que como bien decías Antes Es algo que es Es un sueño Para cualquier banda De aquí Empezar a salir fuera Que es lo que cuesta más Una vez empiezas a salir Ya quizá tienes más opciones Pero cuesta mucho salir Hemos sido una banda Que hemos girado mucho En España Y en Europa No habíamos salido a tocar Más que en el Hellfest Que tocamos un año En un festival Que montaron Dentro del show Del festival Que fue espectacular Pero fuera de eso No habíamos tocado Nunca fuera de España Lo que sería España Y nada Era una oportunidad enorme Con una gira Con muchísimas fechas Con muchos países Que llevábamos Muchísimo tiempo preparando Y se fue al traste En tres días O sea Fue una hostia En la cara Pero bien dada O sea Nos quedamos Bastante tocados Más que nada También Lo que nos llevaba Antes de eso O sea Teníamos toda la organización Y luego tenías la presión Del promotor De si se puede hacer Si se puede hacer Yo te puedo dar Un justificante médico Que no te van a decir nada O sea Era una presión constante ¿Sabes? Y nosotros no Mejor lo dejamos Otro que decía Que sí El otro que no Y al final Y al final Y íbamos a salir Y estábamos aquí Cerrados en casa Cabe recordar Que todo esto pasó Cuando Josh aún estaba En la batería Sí Porque fue Después del primer parón De pandemia Después del primer parón De tres meses Fue cuando realmente Cruce dentro de la banda Cuando teníamos Hacer las pruebas Con todos los músicos Y todo el rollo Pero es que fue un momento Muy jodido En pleno proceso De cambio Dentro de la banda Ya con todo Teníamos todo estructurado Los hoteles Esto dará todo lo que sería La producción de la gira Estaba hecha Íbamos a salir ya Además con dos bandas italianas Que estaba todo hablado Y se fue todo al traste Lo jodido fue Que esta gira No se canceló Sino que se aplazó Se aplazó a septiembre Porque pensábamos todos En esa época Pues ya Septiembre Esto estará más que acabado Estará todo arregladísimo Se fue a tomar por culo Todo rapidísimamente Porque yo recuerdo Que a los tres meses Ya se podía salir No sé qué Y advirtieron Esto En septiembre Se va a liar Y se volvió a liar Otra vez Como dos semanas O tres semanas antes De que nosotros Girásemos por Europa Y se canceló Una segunda vez Esta gira La mantuvimos en pausa Y ahora sí Que una de las cosas Que te podemos decir así Ya en exclusiva Una de las cosas así nuevas Es que la gira Ya está organizándose Ya se está preparando De hecho empezamos ya A tener un baremo de fechas Aún no está Saldada del todo O sea No está Acabado de cerrar Pero será A finales de septiembre A principios de octubre De este año Empezará la puta gira De los cojones Por fin Maldita De los demonios Que tenemos unas ganas Bueno Espérate 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 Esperemos que sí Esperemos que sí Pues que está Rasputines Te liándola por Borucán Que no veas Y os quería comentar Vosotros mismos Habéis dicho Que la esencia De la banda De Brace Out Es el directo ¿No os habéis planteado En esta época De pandemia Ya sabemos Que no eran los conciertos A los que estamos acostumbrados Pero os habéis planteado El hecho de tocar Con la gente sentada En sillas Como otras bandas han hecho Con aforos reducidos O hacer algo acústico No sé ¿No se ha pasado por la cabeza Para el mono Aunque fuera De tocar en directo? Sí Sí que lo planteamos Porque llegaba un punto Que teníamos unas ganas De la hostia O sea Ya no podíamos más Era en plan Dame un ukelele O sea Me da igual Y con Pablo hablamos Intentamos montar bolos Pero luego también Por condiciones de salas Porque tanto las olas Iban veniendo Y yendo Y más casos Y menos Y al final No sabías qué hacer Y no lo vimos claro De hecho Teníamos un concierto Que organizaba Hardcore Kids Cancer En ¿Dónde era? ¿Ceferino? En Cidecar Y al final Se pospuso Porque uno de los miembros Del otro grupo Tenía COVID Y cuando se pospuso Luego lo cancelamos Que igualmente No hubiésemos podido Porque yo pillé el COVID Era como Y ya entonces Ya lo dejamos Para más adelante Sí, sí, sí Fue bastante Bastante curioso También te quiero una cosa Yo durante Durante Todo hasta Este transcurso De pandemia Yo fui a ver A ver dos o tres conciertos De estos sentados Y tal Y a mí me daba Un ataque al corazón De ver Cómo tenías que estar Que no podías levantarte Que no podías No sé qué Y tal Y me entró Sinceramente Una sensación De pereza Por dentro De decir Que Que Puta mierda Porque esto tampoco Es que realmente Tampoco era hacer un concierto Y Y Tener tantas ganas De hacer un concierto De hacerlo Querer hacerlo bien Y cómo está pensado Eso Y yo siempre lo comparo Un poco Cuando me preguntan esto Lo con los amigos O quien sea Les digo lo mismo Hostia Tú imagínate un concierto De bellaco Con la gente sentada Es que Es que no me lo imagino Es que no me lo imagino nada Y ellos hicieron uno En el Resurrection Fest Y Y me contaron Que era una sensación Súper extraña Que Y más bellaco Que Que beben del directo Igual que Que nosotros Que fue un poco Un poco bestia Y por eso Lo acabamos Cancelando Este tipo de evento Pero sobre todo Por un tema Que fue Que cada vez Que intentábamos Organizar algo Veíamos como Se caía constantemente Todo lo que planteábamos Ya no nosotros Sino muchas bandas Tenemos tantos bolos montados Así no podemos hacer Dos de estos Así es impensable Poder organizar algo Con cara y ojos Y hacer algo Que realmente merece la pena Es muy difícil Ahora me gustaría Que estamos en este tema Hablar con algo Que quizás la gente El que está En su caso El que va a los conciertos Sigue la música Pero quizás no se lo plantea Cuando habla con músicos Como vosotros Ante una circunstancia así A las puertas De una gira europea Que se suspende Intentamos montar cosas No salen ¿Qué hace? ¿Qué motiva A un grupo de personas En este caso vosotros A seguir hacia adelante Con esa idea romántica De la música De tener un grupo Y de seguir trabajando Porque no hay un objetivo A corto plazo Y no hay nada más Que incertidumbre ¿Qué os empuja A seguir batallando Por Blaze Out? Yo creo que es lo mismo Que el primer día Que cogimos la guitarra El bajo La batería Y dijimos Vamos a hacer esto Es que al final Es algo que llevas dentro O sea Tienes ganas de hacer música Tienes ganas de tocar Si te dicen que vas a estar Dos años sin tocar ¿Por qué no lo vas a hacer después? Es una necesidad Sí Es como algo que llevas dentro Y lo tienes que hacer Es una necesidad Hay muchas formas De reinventarse Sí A ver Y luego está el hecho De que aunque tengas ganas Si viene el parón Todo te cambia También estamos en una edad Que a lo mejor Vienen cambios De familia De pareja De trabajo Y tal Y un montón de bandas Se han ido a tomar por culo Por esto Increíble O sea No puedo ni contarlas Ni cuantas bandas Hemos salgado Sabiendo que lo han dejado Que ha sido como La gota que he colmado el vaso Sí Bueno Es como No la excusa Pero sí que Un paso más De que te fuerza A hacer cambios Y yo Es completamente Comprensible Pero igualmente Que igualmente lo ves O sea Es lo que te decía Hay gente que ha dejado Bandas Pero son gente que sigue tocando Y a lo mejor Se harán otro grupo Con otro O lo que sea Y yo creo que es eso Que es una cosa Que se lleva dentro Y por eso no hemos parado Aparte también pensar Que depende mucho De la fuerza mental También de cada banda Nosotros tenemos la suerte De que somos una banda Que intentamos todos Siempre esto es muy difícil Pero intentamos todos Tirar del carro No es una banda de estas Donde hay una pieza Que arrastra a los demás Constantemente Y cuando esta pieza Está quemada Está jodida Está tal Todo se va a la mierda O no se deja de hacer nada Es una banda Es una banda Que yo creo Que siempre hemos tenido Una de nuestras cualidades A nivel Si no tenemos que ser una banda Y lo tratamos Como una persona Una de nuestras cualidades Personales Como grupo Es que Casi siempre Vemos el vaso Medio lleno Casi siempre Entonces nosotros La pandemia La vimos como una oportunidad Para ponernos a componer Para ponernos a escribir Para ponernos a Publir los directos Nos reinventamos A coger Y hacer Hacer vídeos Preparar cosas Para poder colgar Para poder hacer Y tal Que a día de hoy Seguimos preparando Y al final No ha sido algo Que sea tan fácil Como para colgarlo Y ya está Sino proyectos chulos Para hacer cosas Diferentes También Que es algo Que también veremos En unos meses Y que todo viene De esta pandemia Que muy seguramente Si no hubiese estado Esta pandemia Quizá tampoco Lo hubiésemos hecho Entonces es una oportunidad También para intentar Ver las cosas Desde otro punto de vista Y yo creo Que en nuestra mente Siempre estaba Que el bicho este No nos iba a dejar Sin lo que más amamos Que es la música Al fin y al cabo Pues teniendo en cuenta Y conociéndonos Como creo que os conozco En dos años Encerrados en el local Habrá habido tiempo Para componer muchas cosas Hablado de proyectos Y creo que nos podías Adelantar un poquito En que habéis estado trabajando Y cómo suena Porque cada disco vuestro Ha supuesto una evolución Importante Con respecto a la anterior Bueno El gran cambio Yo creo Por ejemplo Ahora que hablas De sonido Yo soy aquí El loco del sonido Junto con Carlas Pues ahora mismo Estamos haciendo Una entrevista Desde nuestro estudio Desde Amplifier Studio Que es donde Lo hacemos todo Tanto Carlas como yo Somos productores musicales En géneros de sonido Y trabajamos de ello Y básicamente El gran cambio Que habrá con este disco Es que nos vamos a encargar Nosotros de hacerlo Absolutamente todo Hasta ahora siempre Hemos trabajado Con Casi siempre hemos trabajado Por ejemplo Con Atlantida Studio Y con Con el Russell Para hacer el mastering Y tal Luego ya empezamos a grabar Nosotros los discos Ya con el Backlash Y con el Instinct Logramos Por ejemplo El Backlash casi Integramente El Instinct está grabado También casi casi Integramente Y lo que vendrá Ahora sí que Estará 100% Hecho aquí Mezclado aquí Masterizado aquí Al final por un tema También de que De que Todo evoluciona Y también Cada vez tenemos Más en mente Todo lo que queremos hacer Además de Un cambio Que ha hecho por ejemplo El estudio de inversión Muy grande en estos años Que nos permitirá tener Esta 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 visión distinta ¿No? Mucha gente nos dice Hostia Si hacéis esto No perdéis un poco La perspectiva ¿No? De De la objetividad Que tenga por ejemplo Un productor externo Y todo el rollo Mira tío Le damos tres discos Un EP Sabemos muy bien Lo que queremos hacer Sinceramente Me importa la puta mierda Lo que Lo que nos quieran pedir Pero Pero la La objetividad Nunca la perdemos tampoco O sea Con todos estos años Hemos conocido Muchísima gente Que sabe un montón Y Siempre está O sea Siempre está El mandarlo ¿Eh? ¿Qué te parece? No sé qué Eso siempre está Lo que pasa Que trabajar con esa gente Ya lo hemos hecho Y ahora pues Queremos enfocarlo Solo a nosotros Y no solo esto Que piensa que Blaze Out Además Es un tipo De grupo Que bebe De tantos palos Que al final O sea Es que no hacemos Un disco De 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 Point of the Ways que es súper frasero. Savage Blue que es Death Metal Melódico con Metalcore, con no sé qué. Entonces como que nos da un poco igual siempre que encontremos el color y la línea que define la banda. Por eso tampoco es tan clave en nuestro caso. Es más importante que ese sonido homogéneo, ese color que funcione para todo, que esto yo creo que ya hace un par de discos que más o menos lo tenemos bastante claro y que con Instinct intentamos hacer que fuese ya redondo, que fuese la combinación. Bueno, pero ya que nos habéis mojado, darnos una pista porque yo creo que en vuestro caso es significativo lo que estáis escuchando últimamente y para las letras, ¿qué series estáis viendo? Porque yo creo que eso es lo que nos casan bastante con lo de vuestra personalidad. ¿Cómo nos conoce? Pues a ver... Bueno, musicalmente yo te puedo decir un grupo que es Blitz from Within y yo creo que se nota bastante en los temas nuevos. Sí. ¿Y qué más? Es que... Musicalmente hay algunos cambios, pero por un tema, ya no es culpa de Roger, que aquí la gente le dirá, joder, batería nuevo y lo han liado. No, no, de más. Es un tema de que, por ejemplo, ahora trabajamos con más... musicalmente con más cosas. O sea, antes trabajábamos con lo que sabíamos hacer y tal y ahora, por ejemplo, utilizamos mucho un tipo de escalas que, por ejemplo, es la menor armónica. Es una escala que suena así como persa. Es un tipo de escala, por ejemplo, que usa mucho Lampopot, para que te hagas una idea. Lampopot siempre ha sido mucho nuestro palo, nuestro rollo. Y en este disco yo creo que es... Bueno, en este disco, lo que estamos preparando, que esto tampoco lo hemos conflictado, es un EP, ¿vale? Aún no sabemos cuántas canciones, pero un EP de maximísimos seis canciones, si es que llega, donde habrá alguna cosa especial dentro de este EP, algo que hemos estado preparando esta cuarentena. Te puedo avanzar también, que es como una colaboración muy especial, ¿vale? Muy especial. Es una cosa muy distinta a todo lo que hemos hecho ahora, ¿vale? Es que a todo. A todo. Sí, 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 es que es algo muy distinto. Y de hecho, de hecho, claro, o sea, al hacer un EP también vamos a hacerlo un poco distinto, ¿no? Hasta ahora siempre no pasa. El mercado está cambiando muchísimo. Ahora se trabaja mucho con singles y no tanto con discos. Si queremos, subimos un poco al rollo que con Instinct y hacemos un poco esto. Porque presentamos cuatro temas, creo, ¿no? Con videoclips y tal, separados entre sí y luego sacamos el disco. Esta vez haríamos algo parecido. Pero nos está costando, pero claro, como tú dices, pandemia, pues te puedes imaginar la cantidad de música que hemos creado y escoger un número reducido de canciones nos ha costado bastante, pero yo creo que hemos dado bastante... Ya no de canciones, sino de riffs. O sea, yo le decía, yo le decía, él tenía una sesión, bueno, tiene una sesión, que tiene ahí unas guitarras grabadas y tal, y yo decía, esto es como ir al supermercado. Yo me sentía como llegar al estudio y ir al super. Y mira, un riff aquí tal, un riff aquí, y al final no sabes qué coger. Pero bueno, mejor eso. Lo bueno de esos riffs es que no caduca, ¿no? Y luego se puede... No, 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 eso no caduca nunca. Y los tienes ahí. Sí, sí, no. Y hay riffs que vienen de antes, del Instinct, o sea, ahí están. Sí, 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 sí. Hay riffs que tienen muchísima edad, tienen más edad que yo. O sea, hay riffs que están ahí. No sé si queréis avanzar más, o no podéis, o no queréis, pero por lo menos, ¿para cuándo más o menos podríamos tener o podríamos escuchar algo de este EP? ¿Algún adelanto? Y cuando tengamos previsto que empecemos a escucharlo. No te diré del EP, porque no tenemos una fecha ahora mismo, está aún en una fase donde no podemos calcular eso, pero sí que te puedo decir dónde lo podéis escuchar. Y es que una de estas canciones que va a estar dentro del EP, ¿vale? Se va a tocar en el concierto que haremos el día 9 de abril, ¿vale? Dentro de nada. Y no es un tema nuevo en sí, ¿vale? Digamos que es una cover de una canción nuestra, de una cover del Instinct, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Hasta ahí puedes leer, pero bueno, ya has dicho que un concierto... Pero el día 9 de abril, dilo todo, di ante toda la información. 9 de abril, Sala Bóveda... Exacto, el sábado 9 de abril, en la Sala Bóveda, ¿vale? Con The Bering y Lack of Faith. Con The Bering y Lack of Faith, dos bandas que se estrenan un poquito. Link en la video de Instagram. Sí, las entradas se pueden coger en Entradium, desde nuestro perfil de Instagram o donde sea. Está colocado por otras partes. Y nada, sí, os esperamos a todos. A ti, a ver si tenemos suerte y puedes venir. Sería un placer enorme verte ahí. Bueno, y ya que hablamos de este concierto que va a poner fin a la sequía de estos largos dos años en el dique seco, ¿qué show nos tenéis preparado? Aparte de esta sorpresa que nos comentabas, este tema, este auto-power que os vais a hacer. ¿Qué clase de repertorio tenéis preparado? Bueno, no larguito. Es bastante larguito, pero yo creo que... A ver, no es un bolo coñazo. O sea, nosotros odiamos los bolos coñazo, ¿vale? Estos bolos de una puta hora y media. Hostia, tío, que no somos Iron Maiden. O sea, que no... A mí me parece aburrido. Un concierto para mí está para sacar toda la carne del asalador y hacer un show que sea especial, que tenga algo, que sea distinto. El disco te lo escuchas en casa. Claro, no. Lo guay es que ahora vamos con tres discos. O sea, tenemos doce, más diez, ¿más qué? Más nueve. Más nueve, diez. Y vamos a destruir totalmente. O sea, hemos ido a coger lo más bestia de todo lo que tenemos. Para que te hagas una idea, para que te hagas una idea, la mayoría en setlist son todo videoclips. O sea, es en plan... Es a fuego, es a fuego. Y ahora yo, que Roger está muy callado, ahora le voy a ponerle el dedo en el ojo. Que si ha dicho, oye, esta no la tocamos o vamos a tocar esta porque a mí me gusta que aquí me voy a salir. ¿La habéis dejado meter baza, por lo menos? O sea, el set está bastante cerrado, pero hay una cosa que es que... Es que a mí me gustan todas las canciones y realmente está diciendo... O sea, no todas las canciones de todos los discos, pero todas las que tocamos en el set están muy bien. ¿No? Bueno. Despedido. No, la suerte es que... Es que todas las canciones que se tocan son canciones que a mí, antes de entrar en la banda, como fan, me gustaban. O sea, una de las canciones en concreto la escuché cuando la sacaron y dije... Hostia, ¿esto qué es, no? O sea, lo mismo que pensabas tú que has dicho antes. Es una banda joven, de aquí de Barcelona, de las pocas que yo había visto de este estilo. ¿Por qué fue eso? Blind Snakes. ¿No? Blind Snakes. Cuando salió el lyric video de Blind Snakes y yo quedé flipado. Fue el primer tema del Backlash. El primero que salió del Backlash, eh. Es curioso porque Roger nos comentó que él quería entrar en la banda cuando hicimos un cambio anterior. Y que él vio lo que se pedía para probar a hacer las canciones y dije, hostia, esto... No daba el nivel en ese momento. Yo quise entrar antes de entrar a Sergi, antes del Backlash, de las giras de Backlash y todo. Pero no daba el nivel en ese momento. No lo sé. Realmente no me ha hecho falta tener que meter otras canciones. Sí que se han dicho canciones que a mí me gustaban mucho pero no se pueden tocar por un tema logístico. Pero realmente, por ejemplo, es que son todo piedras. O sea, lo que se toca el primer disco es una piedra... No, es que es verdad. Es un pedrón en la cara. Y no, no, realmente muy satisfecho de todas las canciones que me ha tenido que aprender. Algunas han sido retos, algunas siguen siendo retos y... A ver, no le conocéis, ¿vale? Roger es una persona que es muy humilde, ¿vale? Es muy humilde, no le gusta tal... Roger toca de cojones y llega a todos los temas sobrado, ¿vale? Pero el tema está que... Ay, hostia, hasta aquí esto no sé qué. Claro, tío, esto lo tuvimos que pinchar porque esto era imposible tocar. Somos unos pesados que no sé qué. Ah, vale. Mira, te diré una cosa. Cuando él entró, una de las cosas que nos convenció de Roger fue que... Le pedimos que se aprendieran unos temas y tal. Y el hijo puta, porque no tiene otro nombre, ¿vale? Coge y nos dice... Hostia, tío, esto lo toca así. Porque mira, me fijé, ¿no? En que Rafa, nuestra antigua batería, ¿no? Rafa, esto lo hacía así y molaba mucho. Pero Serge hacía esto en un vídeo en directo que encontré por internet. Y yo sé que Josh hacía lo otro. Y en verdad, estás tan puto loco que has mirado cómo hacían las patacas de los mismos temas. Y has visto a ver qué, no sé qué. Aquí te dice un poco el tipo de persona que es, lo trabajador que es, cómo funciona. Y esto es algo que nos gustó muchísimo. Porque no solo está fijándose en esas cosas, sino también en aportar sus cambios, sus retoques, sus cosas que le dan a su estilo, su forma de componer. Esos son unos pequeños detalles que al final hacen que algo sea grande, ¿sabes? Sí. Decía Gerard que no te conocemos, Ruggé. Entonces, para conocerte un poquito más, prescinde de la compañía que tienes al lado. Yo te digo, quédate con uno de los tres discos. ¿Con cuál te quedas? Se dice con uno de los tres. Backlash. Quédate con uno de los tres discos. Backlash. ¿Con quién te quedas? ¿Con David? ¿Con Gerard? ¿Con Gerard? ¿Con Gerard? Que bueno. ¿Con Backlash? Yo creo que sí. O sea, Instinct tiene... Ay, Instinct, perdón. ¿Con Backlash? Sí. No, el primero. Headshot. Tiene muy buenos temas. Tiene seis canciones, tres de los singles y otras tres que me parecen increíbles. Pero el cambio de Backlash es muy bueno. O sea, sí que es verdad que el Instinct es otra época, desde mi punto de vista. Es un cambio de sonido muy grande, muy interesante, pero muy grande. Pero Backlash tiene singles muy buenos y luego tiene canciones entrelazadas que juegan muy bien. Tiene riffs brutales. El de Truth In Chains me parece increíble. El break con ese final. Si es... David está en el final. Yo diría Backlash. Yo diría Backlash. Bueno, y pues a ver, comentábamos al principio. Casi... Casi no. Más de diez años ya en activo. Momento de hacer balance. Mejores y peores momentos de este recorrido, evidentemente dejando tiempo de pandemia aparte porque ya sabemos que esto ha sido el mazazo. ¿Con qué os quedáis como lo mejor y como lo peor? Bueno, lo peor, sinceramente, la pandemia. Ha dicho dejadlo aparte. Cojones que no lo escuchas. Ha dicho dejadlo aparte la pandemia. Lo peor. Suspendido. Porque a mí no se me ocurre nada. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es un tipo de camino el de tener una banda a este nivel y tal. Que todo lo malo es lo que hace que lo bueno sea tan bueno, ¿sabes? Y lo que es malo en realidad son cosas que piensas que hacemos muchas historias que dependen de otras personas, ¿no? De que se organice, que se haga, no sé qué. Claro, es que yo te diría lo peor. Pues tener que... Lo típico. Tener que lidiar con cosas de banda, personales, de que vas cambiando de miembros. Pero al final esto es lo que te hace crecer también como banda y como persona. Y no es malo porque todos los miembros que han pasado por la banda son colegas. Sí. No sé, es que de peor no sé lo que me quedaría. Y aparte es que iba a decir varias cosas de peor, pero es que todas tienen que ver con la pandemia. Sí. Por eso, es que es lo primero que me ha salido a mí. Que realmente me ha ganado la mierda. Todos tienen que ver con la pandemia. Yo creo que es difícil encontrar el momento peor sin pensar en la pandemia. Y es difícil encontrar el momento mejor. Es difícil. Porque realmente lo del Hellfest fue espectacular. Fue una pasada. Sí. Pero ves yo, cuando me dicen que es lo mejor, yo creo que la primera gira que hicimos con el Headshot. Es que eso fue muy difícil. Es que eso fue la hostia. Es que te impresiona. ¿Cuántos años teníamos hoy? Veinte o... Veinte o... Veinte o... Sí. Y eso fue la hostia. Es que nos lo pasábamos de puta madre cada fin de semana tocando por ahí. Sí, sí, sí. Y fue genial. Aparte fue cuando conocimos más bandas a nivel nacional y fue brutal. Mira, lo mejor sería eso. Los amigos de verdad que hemos hecho con esto. Más incluso que los conciertos. Porque hemos hecho verdaderos hermanos alrededor del país. Que alucinas. Alucinas. Siempre que decimos esto, yo menos, y creo que tú también, pensamos en Caos Biforgea. Sí, sí. Estaba pensamos. Es que, tío, fue espectacular. Sí, sí. Hicimos una pequeña mini gira de esto de tres o cuatro días que fuimos al norte. Y tocábamos con otra banda del sello, que era Caos Biforgea. Eso fue espectacular. O sea, unos malagueños están colgados, ¿no? del revés, ¿vale? O sea, gente súper maja, entregada cien por cien, musicazos, todos espectacular. Además, hacen música conceptual, que eso me parece aún más complicado, ¿no? O sea, todos sus discos, es una historia. Todos sus discos conectados hacen una historia. Además, ya te digo, o sea, musicalmente, quizás, supongo que los conozcas, Caos Biforgea de Bloodthire Dead son increíbles, increíbles. Y con esta gente hicimos una amistad espectacular. Para mí es de los momentos más dulces que recuerdo. Los momentos más dulces. Yo me quedaría con esto y con los festis, obviamente. Porque es algo que cuando lo vives ves que es algo distinto. No es como tocar en tu ciudad, que también es especial, pero cuando tocas en un festival es completamente otra onda. Mira, te diré una tontería, ¿eh? Y ya que... Pues que el internet va fino, ¿eh? El internet va finísimo. Dime, dime, Gerard. Nada, digo que hay... Si me dejas poner una mención, digamos, como si fuese una mención aparte, hay un momento que me ha venido ahora la mente cuando me has dicho esto, que fue un concierto acústico que hicimos, ¿vale? Para presentar un videoclip que nos sorprendió mucho porque no estamos acostumbrados a tocar el acústico. Lo hicimos en el Rock Sound, ¿vale? Hicimos un concierto acústico como excusa para presentar el videoclip de All the Quintances, que es nuestra canción más balada hasta el momento, ¿vale? Y hicimos un concierto acústico, me acuerdo que teníamos preparado una canción, hacer un silencio justo cuando empieza el estribillo, para dejarlo todo en pausa y arrancar el último estribillo, ¿vale? Fue imposible porque no estábamos acostumbrados, no escuchábamos lo que hacíamos, porque estaba todo el puto mundo cantando todas las canciones desde el minuto uno y sin amplificadores, con un cajón y tal, es que la sensación era distinta. Estábamos con la piel de gallina todo el concierto y ese momento se me quedará grabado aquí, decíamos, vamos a hacer el parón, hacemos el parón y al hacer el parón todo el mundo cantando el estribillo tuvimos que seguirlo. Es que era casi locura cortarlo y ahí fue como... ¡Buah! Ese fue un momento para mí bastante... Muy épico. Sí, muy épico. La canción nuestra que ha sido más balada hasta el momento. Yo lo dejo. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Bueno, a ver, hemos hablado de concierto de 9 de abril y después de esto hay más fechas ya confirmadas. ¿Tenéis ya alguna cosita por ahí que podamos ir anunciando? Bueno, tenemos el Vertigo Rock en mayo y el Resu. Y el Resu Recho. Sí, que se pospuso desde hace dos años, lo mismo que la gira, al final. Hay algunas cosas más preparadas, aparte de la gira europea que tenemos ahí y tal, como decíamos antes, que serán 15 conciertos además, o sea que será una gira chula además por seis países de Europa. Estaremos unos 20 días fuera, entre todo yo creo. En 22. Sí. 22 canciones. Si nos perdemos, quizá un poquito más. Pero bueno, de momento está esto. Hay algunas cosas que están ahí en mente, se están preparando, pero cuesta arrancar porque además con toda la pandemia hay un overbooking en las salas de conciertos que se han aplazado, gente que coge de nuevos y tal. ¿Estás? De hecho, el bolo que tenemos en Bóveda fue por suerte, porque Pau ya nos daba fecha por septiembre o así y de repente nos dijo, oye, que me han llamado, que se ha caído la fecha y que la podemos pilar. Gracias aquí a Bóveda, porque es también por amistad con ellos, que se quedó algo libre y pensaron nosotros que sabían que estábamos interesados y que muchas gracias también, porque estábamos como locos. Sí, sí. Es que si no, no tocábamos hasta pasado verano. Sí, sí. Tranquilamente. Y 2022 está apurado porque está todo petadísimo. Bueno, y ahora cuando íbamos hablando y van saliendo nombres de salas, de festivales, habéis tocado en el Resu y habéis tocado en Rock Sound. ¿Qué preferís, grandes aforos al aire libre o salas más pequeñas donde está tu público y está la gente más encima, conoce tus temas y sabes que va desde a ti? Es muy distinto. Es muy, muy, muy distinto. O sea, por ejemplo, ¿no? Una de las experiencias más bonitas que recordamos, por ejemplo, esto que te comentaba de por cierto acústico, fue una sala en Rock Sound, ¿no? Sin altavoces, casi todo ahí súper mega de esto y fue una sensación espectacular. Pero es una banda y es un proyecto que está hecho para, yo creo, para intentar mover masas. O sea, es un poco lo que nos mueve, ¿no? Que oír coros, jugar con la gente. Que se puede hacer en salas pequeñas, sí, y es de apoya y nos gusta mucho. Pero también lo hemos hecho muchísimo más. Hemos hecho tres giras, creo, y alguna de estas giras con dos o tres partes distintas. Sí. Por España en salas más pequeñas y festivales, hemos hecho unos cuantos, pero siempre se te hace poco porque es espectacular. Download el reso. Sí. Yo me quedaría con los festis de formato mediano, por decirlo así, ¿sabes? Sí, 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 sí. Porque es la hostia, o sea, ya el buen rollo que hay entre las bandas, que te conoces entre todos, y luego que, bueno, la gente va a ver, o sea, se nota que la gente va a ver a todos los puntos de grupos y a pasárselo bien. El Arrastro Rock Festival. Eso fue la polla. Nuestros colegas de Bellaco ya me han dicho que vamos a aceptar el Vértigo Rock, y por ejemplo, creo que no ha tocado nunca en un festival de este tipo. No. Claro, este tío se estrena en Bóveda, luego en el Vértigo Rock y luego en el Resu. Y cuando acaba esto se va a la gira por Europa. Ya, ya, ya. Casi nada. Sí, sí. Pues esto, mira, por ejemplo, la gira europea va a ser en salas pequeñas, es algo que también tenemos muchísimas ganas, ¿no? Estar tocando a un palmo que les escupes en la cara casi al público, y esto mola muchísimo, esto mola muchísimo también, la verdad. Yo creo que será un poco un comeback, un remember de la primera gira, pero fuera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto es para guapísimo. Y es que una de las cosas que más me mola a mí de este concepto es el hecho de que, vale, por ejemplo, yo no he tocado en festivales ni he tocado en esto, pero llevo muchos años en la música, ¿vale? Y por primera vez en la vida voy a sentir lo que es el que la gente vaya a verte porque quiere. No, pero es que es verdad, no porque son tus colegas y, vale, les puede molar y tal. O sea, la gente está ahí, o sea, hay tus temas y los disfruta de cojones. Eso... Eso... Bueno, no sé si tiene precio porque todavía no lo he probado, pero... Es brutal. Es brutal. O sea... Estoy convencido que no tiene precio. Es brutal. Estoy convencido que no tiene precio. O sea, tú te... Irte a tocar a Lesbluider, camisetas de Blaise South, y te dirás, ¿qué cojones? Yo también vi en Boveda a un pavo con la cosita de Blaise South, y dije, mira, jajaja. 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 Bueno, ya para ir concluyendo, sin entrar en detalles, simplemente en modo de curiosidad, es el primer bolo de Ney Rouget con vosotros. Va a haber novatada. Uf. Jajaja. 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 Me acabas de dar una idea. Jajaja. La acabas de liar tú solito. Jajaja. Es muy bueno, pero es muy cabrón. Jajaja. 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 No habías pensado. Acabas de liar una... Jajaja. 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 Bueno, ¿alguna cosa que hay ahí? No, pues se me leo. Muchas ganas de veros el 9 de abril a todos los que vengáis. A mi desvirgación. Jajaja. 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 colaboración muy especial, ¿vale? Va a ser algo... La desbligación de Roger. Aparte de la desbligación de Roger, ¿vale? Va a haber una colaboración muy especial que yo creo que no hemos hecho nunca nada parecido y que puede estar muy bien. Es un buen motivo y una buena excusa para ver algo distinto, lo que decimos siempre, ¿no? Que el disco está en todos los sitios, pero los conciertos no están fácil hacerlos y más ahora. Así que nada, espero que nos veamos el día 9 de abril, sábado 9 de abril en la Sala Bóveda, junto a Deberín y junto a Larco Feiz. Pues ya lo ha dicho, Gerard, el día 9, nos vemos en la Sala Bóveda. Pues venga, chicos, muchas gracias y hasta ese día 9. Gracias, amigos. Salud. Hasta luego, salud. So much blue So much blue El octavo día Lo mejor ¡Sala Bóveda! ¡Sala Bóveda! ¡Sala Bóveda! ¡Sala Bóveda! ¡Sala Bóveda! ¡Sala Bóveda! Gracias por ver el video.